El hecho escénico puede cobrar nueva dimensión con el uso de estos elementos, riqueza visual y efectos que darán grandiosidad o lecturas de carácter filosófico. Observen cómo están presentes estos elementos de la naturaleza en la puesta en escena y estas elecciones que les brindamos. Adelante, que ya comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!